Cuando lo del incendio se sepa, Cunate no lo dejará así. Sabrá que somos responsables por la familia de Feride. Esperas ese día, ¿verdad? El día de tu venganza. Hoy a las dos de la tarde. Tía, lo siento. No quería que te enteraras así. La mujer que quieres es Feride. Así es. Lo lamento. Tranquilo, hijo. No te disculpes por la mujer que quieres. Perdóname tres. Hoy a las dos de la tarde en ATV. ¡Gracias!